Mira Norma, bájate que voy a hacer una carrera por favor Aquí no me vas a bajar Le voy a poner la queja a tu abuelo ¿Cuál es abuelo? Yo mando, yo mando en mí Respeta porque te muerto la oreja Pero mira Juan, tú me tienes encantada El olor de tu chacra sabe como a chivo Pero me encanta Ese olor a chivo molido que sale de tu rayera Juan es lo que me tiene encantada Mirame, yo soy la otra Y por eso yo pregunto Mira Norma, tú eres muy tóxica Yo estoy trabajando, estoy con mi colega Juan, tú me la quieres aplicar con la Débora Mira lo que te voy a decir Norma Tú tienes que cuidar a los pelados Pero entonces, ¿tú crees que yo siempre estoy para meter en el rancho? Las pelotas de marrano Ninguna pelota de marrano Yo estoy trabajando Sí, porque pasaje metido en el bar con la Débora Mira, yo ni voy al bar a escalar Yo no conozco a la Débora Mira Juan, no me mientas Juan Reyes, me haces el favor Yo tengo que venir a mototarsía solo ¿Para qué vienes conmigo? Mira, aquí estoy con mi colega No, papi, que tú crees que la gente es boba Hasta con los rosarios me puedes hacer cajón Mira Norma, me estás recortando tus chácaras Juan Reyes, cállate Le voy a poner las quejas a tu abuelo ¿Cuál es abuelo? Yo mando, yo mando en mí Respeta porque te muerdo la oreja Las pelotas de marrano, me tienes aburrido Ninguna pelota de marrano Las pelotas de mi abuelo A mí me respetas Juan Reyes, me haces el favor Mira lo que te tuve que aceptar Que me estaban metiendo cacho con Fernando Fernando, no la menciones aquí Eso fue un clavo pasado Porque un clavo saca a otro Y tú eres el otro clavo ¿Quién es ese hombre? Ese pedacito te lo puedo decir yo a ti Que me mira y me desnuda Mira, ¿viste cómo yo me pongo amorosa? Sentimental Mira Norma, bájate Que voy a hacer una carrera, por favor Aquí no me vas a bajar ¿Necesitas una carrera? Tienes aburrido ahí Vas lo que sea ¿Cuál es la cosa tuya, vale? Me haces bajar a mí como si yo fuera cualquiera No, si me respetas, me haces el favor Juan Reyes Mira lo que me dijeron ¿Qué te dijeron? Que le estaba chupando las colas a Sancocho Ya, deja eso en el pasado Vivámonos el presente Mira como te estás poniendo gorda Papi Mírate el ombligo pelú Tú sabes que yo tengo que hacerle mantenimiento a los caballos ¿Qué quieres? Leche ¿Ahora qué quiero? ¿Qué quieres? ¿Qué cito? Yo voy a la tienda Pero mira Juan Tú me tienes encantada El olor de tu chacra sabes como a chivo Pero me encanta Ese olor de chivo molido que sale de tu rayera Juan es lo que me tiene encantada Juan Mírame yo soy la otra Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Es aburrido Tú sabes que ya no te quiero ¿Por qué no me quieres? Porque te estás comiendo con escapata de la finca ¡Cállate! ¿O qué eres alborado? Vámonos de aquí Nos vamos los dos Yo me voy a quedar Nos vamos los dos Yo me voy a quedar Nos vamos los dos papalindos Esta vaina se va a acabar Cállate la boca Juan ¿Chacarajagria? Cállate Si Si ¿Cuál es la cosa tuya?